Hacen mucho, ya hago tu tute Al medio Espere, espere, espere Suelta la caña Y otra dentro Peléalo, peléalo Para la pierna Si? Si, si, si Miradita, aquí no basta Que será? Que? Un yake Si, si Se fue? Para arriba Que tal amigos? Supremamente feliz Porque voy a pescar en la tierra que yo nací Los invito a que vean este maravilloso video Bienvenidos a la Arauca Voy a pescar aquí en el majestuoso río Casanare Y mis amigos Voy a pescar con la gente que llevo en mi corazón La gente desarrollando Tato 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 Es la carne Es la comida de llanero Si, claro Ibarapu Ibarapu Vamos a bajarlo Compañía del loco Amigo querido La señora esposa En San Joaquín de Arauca Me acabo de pegar un alegronón Primero 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 Y no me dejé vivo Abaja de bandera No me acaba de pasar con el loco pero No veo No veo No veo lo que hizo A ver el nombre A ver pues Cuando llegó la noche Vi que estuvo duro Es que estamos cansados No sé Igual no está tan tarde O estábamos las 8 de la noche Pero decidimos poner un calandrio Galvis Los calandrios de De pajura viejo Cola Toda esa vaina la vamos a poner Tripas Lombriz Pescado vivo Lo que caiga mano Es que si quieren gracia las manos de tripas Loco Tripas están pero Esas tripas están pero Yaqueras Es suyo Es un chaco No lo dejes enredar papi Vamos Vamos No lo dejes enredar papi ¿Enredo? Enredo Espere, espere, espere ¿Cabeza? Ahí está Déjalo, déjalo que suerte Déjalo que suerte un poquito Déjalo que suerte un poquito Déjalo que suerte Déjalo que suerte Déjalo que suerte Déjalo que suerte Está envuelto ¿Será? Sí Si quieres Traigo el boteo acá O sea cuando lo trato de De reclamar Llegas a cierto punto otra vez Sí Dale, dale, dale Dale, dale, dale No le dejes de tregua No le dejes de tregua papi Ah, está en ese camino ¿Qué es eso? Uy chiqui Es un bagre Es un bagre, creo Papi, con cuidado Con cuidado, lleva Uy, es una penca de yaque chiqui Dale ¿Tienes la cabeza? Sí Con cuidado Uy chiqui Esa es mucha bestia de yaque ¿Qué hago? ¿Qué hago también? Eh Aquí hay que ir por el barranco ¿Lo subo por el barranco? Ay, ¿qué hay miedo? Espere, espere Espere, espere 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 Pásalo por este lado Lo mejor acá Pásalo por acá Aquí por este lado Ay Ay ¿Está bien enganchado? ¿Está cansado? No sé, no sé si está bien enganchado Está en el otro, se tragó el anzuelo completo Con cuidado, con cuidado, suelte la caña Lo atrayendo Lo lograste papi Me ha tragado más de un coco Uy hermano Pero ese es mucho animal De ya que Ay hermanito Uy, igual a los que saquen el guagare, ¿no? Sí, ¿cierto? Así, ¿no? Buenísimo Miren, como quedó todo raspado Que estaba enredado hasta donde más no puedo Yo también Yo también la flametita por ahí Una mata de guiña esa Uy Miren, el que persevera alcanza Uy madre Espectacular un jaquecito Con la talla Nos lo vamos a quedar obviamente Está espectacular Talla Te espero Coromado Mis amigos de Pesca Nellana Mire, la hora siempre No importa Lo importante es Sí Llevarle el mejor El mejor contenido Bien, hijo, mamá Bien Uche mucho avíspero que hay, mamá Un abrazo a mis amigos Dedicadito para todos ustedes Miren Pesca Nellana Uy, pero grande, chiquita Uy ¿Qué pasó? No sé, eso no hay Con cuidado Con cuidado, no te afanes No te afanes Una bestia de pejezapo Compadre ¿Será? Sí, yo le dije Con él Ah, sí, sí, sí Pélelo 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 Es como comer amarillo Tuponco Porque es amarillo Es que no agarra un bote, ¿no? Mierda Lámpara Mucho pesa, pote Espectacular Lindo, ¿no? Es una especie muy bonita Chaporra ese animal, hermano Divino Ah, se va para el agua Se va para el agua Tienes, papá Bueno, me van a disculpar Voy a soltarlo desde acá Ah, más alto el barro Ahí está Pézca en el llano Piquearon los yaques, mire Pájalo el yaque Vamos a comer yaquecito Uy, no me da un morado, loco, hermano Es que, Dios santo Es rico, ¿no? Chiquita, también ¿Qué es lo que tiene que poner la mano yaque? Mira, mira, colita Mira, colita Está repugnado de los gordos que están Sí, de los gordos Pero la jugada tiene otra más pesca, mire, mi puta ¿Qué tan lejos queda el pozo? El pozo está como a 200 metros, creo que nada ¿Ahí no me ha dicho? Sí Mira, voy a hacer el pañeto de los pañetos A los chus, güey Mira, voy a comer raro, vale Para comer frito Para comer frito Mira, voy a comer frito Mira, mira, mira Y llegamos a este pozo bien bonito, a carcarlo a Uy, guayaditas, tan verdes, muy bien, con este premio mayor. Toma, toma y me da un pedizo, si la pegó loco, bien, bien, uy, oscurito viejo, uy, esos oscuritos son buenísimos mano, uy mano, esos, esos si es una carnada para directa para el bagre amigo, ahí están las amigas de los oscuritos, mierda, no ve, los oscuritos, oscurito viejo, muy bonito, uy, está grande, puro centro al llano amigo, señor, no ve, los oscuritos, no? Un, dos, tres, 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 tres curitos, y 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 Bueno, ya llegamos a la casa Oh, esa travesía tan dura, mano Pero bueno, estamos acá Y otra vez nos recibo Con comida, chicos Hable pues No, que voy a decir, estoy ocupado No, mentiras Al loquito y a su señora esposa De verdad que muchas gracias Nos mataron gallinita Caldita de gallina, arrocito, papá Y una espresita para cada uno Mira nomás No, muy agradecido aquí Volver nuevamente a Samoaquín, el Arauca A esta casa A esta casa, hemos dicho que Por muchísimos años Ha sido nuestra segunda casa también ¿Qué ha sido? ¿Verdad, hombre, loco? ¿Verdad, hombre, loco? Mira, machete, mira Uy, no es mentira, o sea Uy, madre Mira que me dejaron el anzuelo Un pescado grandísimo, pariente ¿Te das cuenta de ahí que venía a revisar los tempranos? ¿Las vamos ahí? Ahí te la soltamos En lo que veníamos a recoger Sí, la soltamos Me dijo, ¿qué ha sido? Oye, se dejaron solamente abiertas O allá se acabece a otro hijo Sí Ojalá no sea una raya Eso, que solamente raya Ya entendí que me acabece una jugada ¿Verdad la pesa? ¿Verdad la pesa? ¿Verdad la pesa? ¿Verdad? ¿Otra? ¿Verdad la pesa? Mucho de raya aquí en esta jugada Nos encontramos con otra tartaguita, mirad Propia pareja Otra tartaguita Mucha belleza Lo voy a poner en la pata Uy, no Uy, familia Por la porra otra jugada ¿Verdad? Uy, jolás Es un bagre, hermano Ahí está por aquí nomás, mamá ¿Sí? Sí, sí, sí Mira, aquí está Aquí nomás está ¿Qué será? ¿Qué será? Un pescado grande, mamá ¿Qué? Mira, aquí está un yaque, mamá Fijoleta yaque Cuando lo saques Para arriba, yo no lo voy a quitar yaque Bueno Uy, ese es mucho yaquotote, hermano Hermoso yaque, mamá Yo ya dirá que le íbamos a ir blanqueado con el calandre, hermano El buen yaque es pura lombricita, mamá Piadita cromado, hermano Uy, loquito, hermano Qué bendición Fija, está grande, ¿no? Uy, acuátele ¿Quién es el hombre? Déjela ahí Déjeme tú Y que hay otro más ahora ¿Verdad? Una sierra, cuca No, así La buena sierra, fama Mira Bueno, volteamos la vena, ¿verdad? ¿Sí puede? ¿Qué va a la volteamos ahora? ¿Qué va a liberar la fama? Sí Vaya, lo calienta Ajá Yo lo ocupo ¿Hay otro, fama? ¿Sí? Ajá ¿Y estás aquí nomás? Ahí está, está abiertito, fuera Con la gata Uy, machete Es peoril, me pescaí todo Uy, claro, un bocas en hueso, ¿qué va? Ajá, un bocas en hueso Ajá La gata buena, ¿vale? Sí Uy Este es mal porro y cabezas duro, ¿le? Mi gente es usted, yo y bravo Y que ya es poquitico No está ni ni siquiera Ajá, compañero Ahí está la pesa, ya ¿Cómo ve la vaina, loquito? Pero meramente, familia Sí o no Pero bueno, la pesca hoy Sí o no Le exigo ese Jack nuevamente Para que lo miren la gente De ahí, de ladito Ay, Dios mío Mira, Jack es una caña Se la pone a hablar aún un buen rato Mira, familia, este Jack tiene las barbas Como el viejo tolelema Ajá, ajá Tiene las barbas como el viejo tolelema, mire Yo creo que el picopastro porroce Digo, todo así, digo, te enroscabo Diles a más Mucho Bonondo y ya que más, ¿no? No, a ver, pues Bájale Un caque Un caque Papá, se lo dije, ¿no? Sí Tengo un poquito a loco ahí Tocas la mesa por acá, chiqui Te doy la vuelta al palo No importa Vamos a tomar la línea la más bonita, ¿no? Sí Ahora déjelo ir, ¿no? Sí No, porque Miguel dice que eso es grosería Ah, sí ¿Se fue? No, ¿dónde está? Díselo, de la vuelta al palo Que nada debería, nada, nada Agarro por la porra, hijo ¿Agarro allá? Arriba Mucho Yacotote, hermano Uy, está bien lindo, hermano Pero es un saltico, me he vuelto ahí, ¿no? Sí Ahí es un chaval Sí, claro Le voy a quitar el anzuelo para poder sacar Uy, espere ¿Y ahí no se soltan? No, señora Toque la pantalla Listo Ya que el canare, hermano Por fin Me cumplió el sueño de venir a pescar al río donde aprendí a nadar, a pescar, a todo Le dico con mucho cariño a todos ustedes que nos ven a través de las pantallas, mis amigos Ah, no, lo pescamos para el lado de Cajanare, ¿no? Claro, para el lado de Cajanare Este es para el lado de Cajanare, ya Sí, claro Este es el río donde vivieron los departamentos de Arauca y Cajanare Lo pescamos para el lado de Cajanare Aquí es Cajanare, amigos Allá es Arauca Muy bien, pescan allá Está del niño, ¿no? La tartaguita, ¿no? La tartaguita, ¿no? Usted se va a gustar las lombrijas Sí, ¿no? Que duele Que sí se cansa con lombrígeles ¡Ah! Ahí es el tigre ¡Ay, no, no! Sí, apparently Esto, a liberar la raíz No, es la sierra La sierra Bueno, es una sierra Sí Hacían falta Dice, pero, éste No, 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 no No, no No, no, no jajaja y a esta esta para el agua y jajaja pero web Uy, mira que pura tan bonita Uy, mira que pura tan bonita Uy, mira, anda loco, chico